Te invito a suscribirte y relajarte Relaxito, relaxito Necesitas dormir Necesitas dormir urgentemente Quieres relajarte, quieres soltar todo ese estrés Simplemente desconectarte de lo que esté pasando Y conectarte contigo con la relegación Con sentir esas cosquillas, esos triggers y tickles Y sentir mucho, mucho ASMR Bueno, pues estás en el video, correcto Yo soy Knight El papi del ASMR El papo del ASMR Así me decía, no sé por qué El papo del ASMR Pero hay que llamar otro nombre Porque como el papo, ¿qué es eso? Vamos a buscar otro nombre Díganme sugerencias Knight, el del ASMR Es como, hay gente que dice La diosa del papo La reina del no sé qué, acá qué sería Knight, el que El príncipe de la ASMR El rey de la ASMR El comandante de la ASMR El, el que Déjenlo acá abajo A ver qué tan creativos me sale Y como, y como ya lo viste En este video Es el mundo especial Quiero que por favor te relajes y te concentres Para relajarte Y te voy a llevar por algo Una relajación hermosa, maravillosa Para soltar todo ese estrés o relajarte Y estaremos acompañados Y estaremos acompañados De esta Wichu Wichu Esta cosa que compré Ven a la cámara Se mira bastante cool Y suena Bastante cool Así que lo único que vas a hacer Es relajarte Te recomiendo que desactives Las alarmas Las notificaciones Todo eso Para que no te despierten Y Nadie más te puede interrumpir Imagínate que te llaman Por teléfono Y te interrumpen ¿Qué es eso? Yo estaba durmiendo Y de repente suena el teléfono No, 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 no No, 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 no No, 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 no Relax, 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 relax Esto me encanta Porque es la primera vez Bueno, lo he visto en muchos videos Pero nunca lo había visto Cuando lo vi Es que está muy chistoso O sea Y si lo apachurras O sea, lo apachurras Y sale Wow Es una locura Te invito a relajarte Te invito a relajarte Relajarte, relajarte, relajarte Bien, vamos a comenzar Lo primero ¿Qué vas a hacer? Va a ser Respirar Profundamente ¿Cómo? Muy sencillo Por tu nariz Respiras Mantienes el aire Unos cinco O seis segundos Y exhalas Por la nariz Te quedas sin aire Y vuelves a respirar Respirar Mantienes el aire Y ahora respiras Por la boca Como con una S Y te quedas sin aire Y te quedas sin aire Y vuelves a tomar aire Haces tú unas seis Siete veces Y verás como tus niveles De estrés Se eliminan O sea, esto no es broma Esto es real Esto es científico Incluso Ahí están cayendo Muchos brillitos Toma Amor y brillitos Amor y brillitos Y este Es que No lo pueden ver Pero Estas cosas Tienen como Esa brillantina No sé qué es Y todas Se me está quedando Amor y brillitos Bien Es tan importante Aprender a respirar Porque Cuando aprendes A respirar Puedes literal Relajarte Puedes calmarte A mí me encanta Pero Yo No entiendo Hay mucha gente Que no sabe respirar O sea, todos respiramos Pero No nos enseñan a respirar Para Dormir Respirar Para Relajarte Respirar Para calmar la ansiedad Imagínate Que te vas a subir Vas a exponer Vas a hacer un video Vas a hablar A mucha gente Yo qué sé Y entonces Estás Vas a Vas a presentar Algo así Y qué es lo que Termina sucediendo Entramos en pánico O El corazón se acelera Y no sabemos Cómo controlarlos Es porque hay que Aprender a respirar Respirar Si les gustaría saber Esto de cómo respirar Para Calmarse Cómo respirar Para Para Eliminar la ansiedad El estrés Como para dormir Hay una respiración Para dormir En fin Para relajarse Déjenmelo saber En los comentarios Y yo con mucho gusto Puedo hacer videos Hablando de esto Esto yo se lo digo A mis alumnos Yo lo he aprendido De mis mentores Y luego se lo comparto A mis alumnos 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 Bueno Luego El siguiente punto Simplemente déjate Llevar por esto Por los Son unidations Ahora vamos Esto me gustó Mucho Me gustó Y te pido Que te relajes Te relajes Te relajes Como Tus orejitas suenan Cuando las toco Te gusta Como tus orejitas Suenan A mi me encanta Este micrófono Porque La creatividad La creatividad De los De las personas No quiero Me encanta No quiero decir La creatividad De los mexicanos O de los latinos Porque esto es En general La creatividad De una persona Cuanto Cuando No tienes algo Y lo quieres sustituir Inventarlo Este fue mi caso Yo no tenía dinero Para comprarme un tridio Bueno tampoco ahorita Pero si ustedes quieren Sigan apoyando Este canal Sigan Dándole like Compartiéndolo Sigan Sigue por favor Apoyando esto Si quieres Apoyar todo este proyecto Y podremos Comprar un tridio O algo mejor Así que bueno Pero en ese tiempo No O sea Como un tridio Está muy caro Y entonces De la nada Llegaron estas cosas Y dije Y esto les hago Dos ojitos Y ya tenemos orejitas Y lo bauticé Como el tendio Azúcar Azúcar Limón Limón Sal Sal Che 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 Bueno Mira nada más Qué cosa Te vimos aquí Ay no Esto no Mira nada más Qué chula Y lo único que vas a hacer Va a ser Relajarte Te relajas Profundamente Ahora Ahora tengo algo de uñas Como señorita Como gato Específicamente para esto Para este video Para que suene bonito Para que te relajes Profundamente Ya empiezas a darte Un poquito de sueño Ya te empiezas a dar Un poquito de sueño Ya te empiezas a relajar Miren la bella Durmiente Ay ya se durmió No te gusta más A ver Quiero que escuches Escucha Esto está bien Con los dedos Es otro tapping Diferente Y ahora Escucha con uñas Claro que es muy diferente ¿Verdad? Che Relax 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 ¿Sabes cómo te gusta más que así? O así Es la caja de unos audífonos que me compré Y valen la pena Ya se los estaré mostrando Porque no salieron en el video De vendedores audífonos Todos Son nuevos Y superan por completo Todos los que salieron ahí Así que me gustaría De enseñárselos después Un like si quieres que Les enseñe sus audífonos Bueno Ahora Hablando de tapping 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 Mira, 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 mira Esto Esto es una bodega Sí Un estuche Ya no demoró Nadas Se me ocurrió A la mera hora Y dije No puede ser Necesito Un vaso de vidrio ¿Dónde voy a conseguir Un vaso de vidrio? Y simplemente Baje la mirada Y había Una caja llena De vasos de vidrio ¿De dónde salir? Yo no sé Pero Aquí hay de todo Aquí encuentras todo Conejos Vasos de vidrio Ventiladores Por cierto El perrito Épico Encuentrase todo Lo que quieras Un kilo de Carne molida Lo que sea Encuentrase Es increíble Y bueno En esta caja Venía lo que les voy a enseñar ahorita Y empiezas a sentir Esa relajación profunda Porque esto Es dedicado solo a ti A que te relajes Profunda y totalmente Te relajes Relaxitos Relaxitas La relajación Es Muy potente Y ese fondo Tan maravilloso Te hace dormirte Te hace Relajarte Y si Hablábamos de Esto Mira nada más Qué chula Mira nada más Qué chula Ay guácala Tiene una araña Ahí está Es que esto Antes era una Tipo Botega O yo no sé qué Semonio O sea Y yo lo adapté Para hacer un estudio Pero hay muchas cosas Todavía que queda ahí O sea El tronco ese Que sacamos en el video pasado Estaba aquí O sea Hay una infinidad De cosas random Yo no sé ustedes Pero a mí Ay cómo me relaja eso Cuéntame Te relaje eso De que alguien tenga Una De que alguien Tenga su vaso Y empieza a hacerle así Con las uñas A mí me relaja muchísimo La verdad Tengo una amiga Bueno Varias personas Pero una amiga Apenas hace Unos días Estábamos platicando Todos sentados En la mesa Y ella agarraba Su vaso de agua Y con sus uñas Largas 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 Le hacía así Y estaba platicando Y haciéndole así Y yo inmunotizado Fue el sonido A ver si me duermo Shhh Relax 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 Oye nomás Oye nomás Oye nomás Relax 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 Y tú te vas Te vas a relajar Y te vas a suscribir A este hermoso canal Relax 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué le parece el Zonidation? Muy agradable, ¿no? Muy agradable, muy agradable, muy agradable Oye mi sangre, esto está muy agradable ¿Te animas a comentar de qué país nos ves? Deja un comentario que diga Ey, yo estoy en tal país Yo te mando un saludo a este país Yo estoy en México Bueno, se nota, ¿no? Soy más mexicano que el nopal Así que yo estoy en México En México Donde se come la tortilla La tortilla La tortilla Y donde todos usamos sombrero Estamos al ladito de un nopal No, no es cierto Nadie usa sombrero Bueno, sí, sí, gente usa sombrero Pero no todos, no manchan Me encanta Me encanta porque las películas gringas Nos pintan como si Estuviéramos en el desierto Y viajáramos en carros Y viajáramos en carros super viejos Así como tipo 8 Y tuviéramos gallinas O sea, gallinas por todos lados ¿Quién tiene gallinas por todos lados? Nomás que vengan a Ciudad de México Que vengan a Monterrey Que vengan a Guadalajara Que vean nomás que chula Es muy bonito Me encanta Morelos también es muy bonito Michoacán es muy bonito La naturaleza de Michoacán es uf El Estado de México Tienen una naturaleza uf También muy bonita Las playas, no, no, no Acapulco, Cancún Nomás conozco esas dos Pero nomás Muy bonito, muy, muy bonito Shhh Relax, relax Relax, relax Relax, relax Mira, mi chiche Bueno, ya porque si no Se va a descontrolar el asunto Eh ¿Qué me falta? Esta Esta La sacamos En un video pasado Pero Quiero que os notéis la diferencia La diferencia Entre tener y no tener uñas La diferencia entre tener y no tener uñas Ser o no ser Tener o no tener Shhh Relax Relax, relax Oh, y ve nomás Oh, y ve nomás Oh, y ve nomás Que chulada 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 Esto se llama La quechu La que chulada Amor Tranquil, no voy a llorar Shhh Relax 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 Bla, 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 bla Soy un mojolote Mira Shhh Relax 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 Ñaca, Ñaca Ñaca, Ñaca Soy un castor Mira Tienes A ver Por alíjan No No comen madera Se ve fea Relax 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 Waka Waka Shhh 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 mole verde, mole verde, mole verde, mole verde shh relax, relax, relax ká hablando de tiburones con alas les tengo algo, ya lo mostramos, pero bueno mira nada más, qué chula Him el perrito un perrito el perrito El perrito, el perrito, el perrito, el perrito, ay, ya se fue, aquí está, shhh, shhh, mira nomás que bonito, que bonito, que bonito, que bonito, el perrito, y como ya es costumbre, el perrito se va a comer tu oreja, el perrito épico se la come así, la oreja. Y el perrito se come la otra, así, la oreja, la oreja, ay, no, no, atascada esto, bueno, shhh, ya, ya, le vas a dejar sin orejas el relaxito, a la relaxita, oye, no, 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 no. Bueno, ahí está, un masajito al perrito épico, un masajito al perrito, nadie, absolutamente nadie, nadie, un masajito al perrito. Mira nomás que chula, que chula, que chula, relaxitos queridos, hermosos, preciosos, divinos, queridos, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, en este hermoso, Precioso video, yo sé, que te encantó, yo sé que le vas a, ya le diste like, y si no, ya le estás dando like, en este momento, que ya te suscribiste a este canal hace mucho, y si no, ya le apachuraste, que ya activaste la campanita, pero si no, ya lo estás haciendo en este momento, lo cual te agradezco mucho, te voy a servir demasiado, en este canal vas a encontrar mucho contenido, muchas de estas locuras, pero sobre todo, muchos videos relajantes, si quieres dejar el estrés, la ansiedad, dormir, sentir triggers, y demás, este es, este es, tu canal, el canal de night, donde puedes relajar, donde puedes dormir, y trato de hacerlo, del corazón, no, 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 no me, no busco, hacerlo todo producido, así de, como si fuera, no sé, no sé, no sé, no sé, yo siempre, 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 soy, y seré auténtico, haciendo esto, lo haré del corazón, lo que nazca, yo no preparo nada, yo no preparo triggers, yo no hago listas, y digo, a ver, voy a hacer hoy esto, no, yo simplemente me siento, y dejo que todo fluya, y las cosas salen, y me encantan, porque, desde que empecé este proyecto, hace años, siempre lo he hecho, no hay una sola que, que haga un guión, o no, 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 nada de eso, yo soy, son muy, así, y bueno, las cosas, salen, y salen muy bonitas, así que, muchas, 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 muchas gracias, por estar aquí, por este apoyo tan grande, y bueno, ya andamos en el canal, gracias, te mando un abrazo, y muchas, muchas gracias, y bueno, a seguir con esto, comenta, comenta, coméntalo, yo no sé, comenta, 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 perrito épico, comenta, la bola, que le salen muchas bolas, o yo no sé, comenta, lo que sea, comenta, de donde nos saludas, que te gustaría ver, en fin, coméntalo, para qué, para que YouTube, diga, ah, este canal, está chido, está cool, lo voy a recomendar a más gente, y podamos crecer, y llegar, a gente, que ni se lo espera, muchas gracias, y, nos vemos, en otros videos, adiós, con年 de hoy, manjiro relax 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 x2 relax x4 relax x4 bishki bishki Relax, relax, relax Ay, este me faltó Como los perritos Nadie, absolutamente nadie Night Bueno, nos vemos, bye bye Relax, relax Relax, relax, relax